... Recibimos hasta ahora en TPE Noticias Matinal al profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo, Antonio Novelli. Buenos días, perdón, Antonello, buenos días. Buenos días. Bueno, cuando estamos con ustedes, porque científicos de la Universidad de Oviedo han logrado predecir el comportamiento de las redes neuronales que se cultivan en laboratorio. Mire, para los que no somos expertos en la materia, que soy yo, por ejemplo, y muchos de los que nos están viendo, explíquenos, ¿en qué consiste este estudio? ¿Qué resultados han obtenido? Vamos a ver, este estudio se basa en la utilización de neuronas de roedores recién nacidos para que puedan adaptarse a las condiciones de cultivo. Y vienen, estas neuronas vienen cultivadas en una microchip, del cual se puede obtener la actividad eléctrica de las neuronas sin interferir con su crecimiento y con su bienestar, digamos. Entonces, la registración, la actividad eléctrica de las neuronas se modifica desde el momento en el que se prepara el cultivo hasta su muerte, digamos. Y pasa por algunas fases de desarrollo que están relacionadas con la generación de neuritas en el cultivo que conectan una neurona con la otra. Con lo cual, en el tiempo, se va formando una red de conexiones. Y esta red de conexiones, la actividad de esta red de conexiones es predecible en nuestro estudio desde prácticamente los primeros días después de la preparación del cultivo. Con lo cual, es un estudio a lo largo de la vida de los cultivos, de las neuronas sin cultivo, y con la posibilidad de predecir lo que será la actividad final desde el inicio del cultivo. Para eso hemos utilizado... Si no, dígame, dígame, ¿qué han utilizado? Estaba diciendo algo. Por eso hemos utilizado técnicas de análisis de datos, de machine learning, como se suele decir en inglés. Hemos obtenido unos resultados que pueden ser útiles para mejorar la repetibilidad y la validez de los experimentos que se hacen con fármacos, por ejemplo, en laboratorio, y también pueden servir para favorecer lo que será en el futuro la medicina personalizada. Pero, por ejemplo, según la nota que nos remitía la Universidad de Oviedo, creo que esto tiene una aplicación práctica en temas como TEA, esclerosis, Parkinson o Alzheimer. Es esto lo que dice usted, ¿no? La medicina personalizada, los neurofármacos. Sí. Vamos a ver. En laboratorio nosotros nos dedicamos al estudio de fármacos como antiepilépticos, fármacos antineurodegenerativos, o sea, fármacos que puedan prevenir eventualmente la neurodegeneración en condiciones como son el ictus o otras enfermedades, el Alzheimer, el Parkinson. Estos son estudios de laboratorio. El trabajo que hemos hecho favorece un aumento de la precisión en los experimentos que hacemos, porque podemos predecir un poco cuáles serán las condiciones de desarrollo de las neuronas y adaptar la estimulación a estas condiciones. Naturalmente, esto se puede hacer en el marco, digamos, teórico de lo que será la medicina personalizada. Por ejemplo, imaginamos que para cada uno de nosotros se puedan medir una serie de parámetros y medirlos desde, no sé, desde los 50 años, por ejemplo, hacia adelante, hacia el final de nuestra vida. Cuando se obtenga en un número de personas suficientemente grande el número de datos que necesitamos, a través de técnicas de inteligencia artificial, machine learning, por ejemplo, se puede generar un patrón de desarrollo dependiendo de las variables que estamos estudiando. Entonces, sucesivamente, una vez obtenido estos datos, para cada persona se podrá predecir un poco cuál será el desarrollo de su situación, de su salud, en base al patrón que se ha estudiado en una población muy grande y personalizar el tratamiento. Cada uno de nosotros tiene una respuesta fármaco diferente. Entonces, a veces, hay clasificación de la patología en varios subtipos. Entonces, saber con antelación qué subtipo de patología podrá tener el sujeto podrá permitir un tratamiento temprano de su futura enfermedad. Digamos que este estudio, lo que nos permite, perdone, a ver si lo he entendido bien, lo que nos permite es ir directos al objetivo, ¿no? No andarnos con rodeos. Sí. Ir directo al objetivo podría ser una idea. Voy a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, cada uno de nosotros tiene una respuesta diferente a los fármacos. Entonces, sabiendo cuál es un poco, perdón, una respuesta diferente a los fármacos. Y cuando empezamos a tomar un fármaco, nuestra respuesta, no sabemos ya si el efecto es superior o inferior o igual al que tendría sin fármaco, ¿de acuerdo? Lo estamos teniendo y, por lo tanto, perdemos el control de referencia de nosotros mismos. Ahora, ese control de referencia para ver cuánto es eficaz el fármaco en nuestra terapia, a veces la sintomatología es subclínica, por ejemplo, en el Alzheimer. El Alzheimer se desarrolla mucho antes de que tenga una sintomatología clínica. Por lo tanto, ¿cómo sabemos que el fármaco que estamos utilizando puede ser beneficioso para nosotros? En realidad, podría serlo o no, dependiendo de la genética de cada uno, de la epigenética de cada uno, de su fisiología. Entonces, una predicción de lo que puede ser el comportamiento de una persona en base a estatística puede servir más como referencia durante el tratamiento del sujeto. Alguien en casa puede estar escuchándonos y dice, bueno, pero parece que todavía quedan muchos pasos por dar, ¿no? Pero, desde luego, sin dar este primero no se podría. Y mi pregunta también es si en algún otro lugar del mundo se había hecho un avance de este tipo también. Bueno, digamos que estamos alineados con otros laboratorios de investigación. Lo que tengo que decir es que la técnica que hemos utilizado del microchip, donde medir la actividad neuronal y hacer la análisis de los datos, es una técnica que, por lo que yo sé, aquí en España no es utilizada, es una técnica bastante novedosa, que en otros países es más representada en la investigación, y por lo tanto considero que sea una investigación puntera. Y desde fuera, yo me hago esta pregunta también, es decir, ¿cuál es el siguiente paso? Porque su investigación llega hasta aquí, no sé si tiene continuidad, o si hay ya laboratorios u otros organismos que se han puesto en contacto con ustedes para seguir desarrollando este avance. Bueno, nosotros lo hemos publicado, hemos recibido bastantes solicitudes de visión del artículo, es un artículo que se pone en Open Access, o sea, puede ser visible a cualquiera, pero se sabe quién lo está leyendo. Hemos recibido algunos comentarios muy positivos, y por lo tanto creemos que no solamente va a continuar a ser objeto de nuestro trabajo aquí en Oviedo, sino que también servirá para potenciar posibles colaboraciones y avanzar ulteriormente. Son ustedes un ejemplo del uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Cuando hablamos de las nuevas tecnologías pensamos mucho siempre en comunicación, en un teléfono móvil, pero las nuevas tecnologías aplicadas a la ciencia es lo que han hecho ustedes. Sí, exactamente. Un ejemplo de aplicación tecnológica novedosa, sobre todo en el entorno español. Sí, entiendo. ¿Y cuál es el límite, si es que lo hay? ¿El límite en qué sentido? ¿Qué nos va a permitir hacer las nuevas tecnologías? ¿Hasta dónde cree usted que podremos llegar? Bueno, vamos a ver. Lo que estamos haciendo con estas neuronas es determinar, como he dicho, la actividad eléctrica que tienen. Es una actividad eléctrica espontánea, sin ningún tipo de interferencia. Naturalmente se puede hacer también utilizando fármacos, pero en este momento es una actividad eléctrica espontánea. Hemos valorado 18 distintas variables y estas variables han permitido construir estas tendencias de desarrollo de la célula. Ahora, si lo pensamos en términos humanos, se podría, esta idea, a lo mejor esta es un poco la sugerencia que puede salir de este estudio traslacional, digamos, es la posibilidad de monitorizar en sujetos niños autistas, monitorizar con un electroencefalograma en varios momentos de su desarrollo, la actividad eléctrica espontánea que tienen estos chicos, y construir las tendencias de desarrollo que tienen en una población de niños autistas. Después, una vez obtenida esta tendencia, cada niño autista será posible predecir por cada niño autista el tipo de desarrollo que va a tener y aplicar una terapia, por ejemplo, educativa oportuna para favorecer que el desarrollo del niño autista sea lo mejor posible. La personalización de los tratamientos que nos decía usted antes al principio. Le quería preguntar yo también, ¿en la Universidad de Oviedo tienen los recursos suficientes para hacer este tipo de investigación? ¿Necesitan algo más? Bueno, los recursos han sido suficientes, no han sido óptimos, se necesita sobre todo capital humano para la investigación. Los recursos materiales, digamos, que son más fáciles de obtener que el recurso humano. De hecho, dos de mis alumnos... Dígame, ¿dos de sus alumnos? Dos de mis... dos de los autores del artículo se encuentran en este momento en el extranjero. Uno ya ha hecho tres años en la Columbia University de Nueva York, que ahora está trabajando en Amsterdam, en un laboratorio en Amsterdam, y otro autor está trabajando en Alemania, en un laboratorio que utiliza una tecnología similar a la que utilizamos nosotros, un laboratorio muy puntero también en Alemania. Entonces son personas que sería útil poder recuperar. Sí, el talento humano, que no se debe desperdiciar. Una última pregunta, profesor. Se habla mucho en la prensa de la falta de suministro, de los problemas para recibir recambios y problemas de abastecimiento a nivel mundial. En concreto sobre microchips y chips. Yo no sé si esto les está llegando, si les está afectando su investigación, si se puede parar. En este momento no hemos percibido este problema. Tenemos... Tenemos material. A lo mejor en la próxima solicitud de material podremos ver el problema. Sé que existe, pero en este momento no nos ha afectado. Bueno, pues, profesor, mejor así entonces. Entonces, Antonello Novelli, profesor de la Facultad de Psicología, muchas gracias por atendernos y enhorabuena por su trabajo. Gracias.